... ... ... ... ... ... Uh, caramela! ... ... ... ... ... ... ... ¡Joder, qué guapo! ¡Uh! ¡Patinaje! ¡Qué mierda! ¡Ah, ya! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bron! ¡Bron! ¡Oh, qué chulo, tío! ¡La selva! Buah, chaval, ¿lo que es esto? ¡Si es de noche! ¡Vaya ambiente tú! ¡Oh! ¡Ave! ¡Ave! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Nos vemos! ¡Ah! 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 ¡Esto se podía! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!